Estrenando. Era la tradición. Eso sí, una bufandilla y unos calcetines altos. La cosa no daba tampoco para más. Y le acompañábamos en el recorrido que por aquella época seguía por la ñoreta, calle San Fernando, calle San Brano, plaza de la Cruz y la empinada calle Cura López y de nuevo a su templo, a su iglesia. El recorrido era muy corto, pero Churriana por aquel entonces también era muy pequeña. De aquel lejano recuerdo y hasta el día de hoy, y sin mi frágil memoria, no me falla, solo he faltado un 16 de enero a mi puntual cita con la procesión de San Antonio Abad. Fue por estar en Granada, acompañando a un querido familiar que ya no está entre nosotros y que el hermano mayor de esta hermandad recordará tanto como yo. Al final, como en todo, un pueblo o una barriada, me sigue costando decirlo así, la hace su gente, gente imaginaria. En este caso, muy imaginaria, pero muy real a su vez. Como esas niñas de mi generación, Mari, Anita, Pili, Loli, antes no había Jessica, Jenny, Vanessa. Siempre, siempre tenían que dejar algo para estrenar en la procesión de San Antonio, cumpliendo así con lo que marcaba la tradición. O ese entrañable niño, también imaginario, que admiraba la banda de cornetas y tambores de la aviación, que con el sonar acompasado de sus toques y durante muchos años acompañó nuestra procesión. Y a la que el pequeño trataba de imitar con aquella trompetita que para castigo de sus padres le regaló su abuela. Comprada. Comprada casi seguro, con mucho esfuerzo. Eran tiempos difíciles. En esos puestos que con lo de turrones, avellanas y otras golosinas se instalaban en la plaza de la Higuereta, junto con las barquillas de Paco, las sillitas locas y algún que otro carricoche más. Así era la fiesta y feria de San Antón. Después vino aquella banda de cornetas y tambores que fundó el Brigada Cortés y que con tanto acierto dirigió después nuestro desaparecido amigo Sebastián Guerrero Gómez. Para nosotros, Bastián. Y llegó la magnífica banda de música del Colegio Ciudad de Jaén, bajo la tutela de don Francisco Pino, que tantos y tan entrañables buenos recuerdos sigue teniendo para muchos de los presentes. Posteriormente, se transformó en la Asociación Musical San Isidro Labrador, que con su buen hacer y desde su creación viene acompañando año tras año a San Antonio Abad y que aún hoy tenemos la suerte de compartir. Muchas gracias. Enhorabuena, muchachos. Aplausos. 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 Aplausos.